Y muy buenos días amigos mi gente linda de Go Play, estamos en otro video más, gracias por estarnos acompañando Por aquí están los cipotes ya con todas las pilas puestas, por aquí tenemos a mi derecha y a su izquierda Tenemos a Estuardo, tenemos a Caro, tenemos a Juan Gabriela, Mariela, Noemí, Jeremías, Mincho, Andrea, Laura y Olga y Karen Así por allá atrás también está René acompañándonos hoy en este día, así que bienvenidos todos los amigos suscriptores Gracias por estarnos viendo, muchas bendiciones hasta allí donde usted está, ahí está Benjamín también Ya había dicho Mincho, es que te dije Mincho, te dije Mincho, bueno Por ahí tenemos a Carmelo también Bueno, Carmelo, necesito que pase usted por aquí enfrente, como todos los amigos suscriptores se han dado cuenta Este, a Carmelo ahorita lo tenemos en un trato especial El motivo, el motivo es porque como ya lo saben algunos amigos suscriptores Mincho está en un tratamiento, un plan de quererse operar una hernia que ya le está avanzando Y día con día pues es más grande el dolor Bueno, dígame Carmelo cómo se ha sentido hoy este día, cómo va ese proceso Dice que por la gracia de Dios que todo bien, digo yo Ahorita está bien, bueno gracias y pues dale las gracias ya desde ahorita pues a los amigos que ya se hicieron presentes estos días atrás Que allí pues hemos estado haciendo unos en vivo, muchísimas gracias a todos los amigos que se han puesto la mano en el corazón Y otra en el bolsillo como dicen, y las que no pueden, las familias que no pueden en el bolsillo pues con sus oraciones es suficiente Siempre logramó, es muy valioso Así es Decirándole que los amigos que ayudan no es porque tengan de sobra y no es porque tienen la voluntad de ayudar Y hay quienes pues en realidad si nos pueden ayudar Y tienen gran corazón también Sí, como recuerdan Grande, grande A mí que por allá pueden estar orando pero como la fe No, yo no llevo la mano ahí Ajá, eso es, es que para el poder de Dios no hay distancia No, nada, nada Así es, bueno, Carmelo, los exámenes se los va a volver a hacer todo de nuevo, va a comenzar desde un inicio De nuevo Todo, todo Todo, todo va de nuevo Pero allí usted una vez lo comentaba que hay veces no puede dormir Ahora, pero no de todas las noches No, hay veces que dicen que como hasta no los he viajado desde todo el día, hasta el día cuando ande bien, días mal Eso es así Ajá No siento que depende del día que ande bien porque si no eso desarrolla un día antes Eso es fuerte Ajá Y eso se hace fuerte en la mañana y en la noche eso le está afectando Ajá A lo mejor Ajá y cuando hay más movimiento entonces ese día tiene que ser que no puede dormir No, yo creo que Carmelo ya no se monta en la yegua No, ya no Yo ya le dije a Menchito que ya no haga eso Pero si tiene aquí la Cuando la veo que la lleva pero la lleva así ¿Jalando? No, eso Eso te iba a decir Juan, tiene que estar pendiente a cuidarla no vaya a ser por ahí va El problema va a ver cuál es Juan Que siempre cuando lleva jalando la yegua lo golpea con los cascos Con la herradura No se lleva bien cerquista Si 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 siempre viene el peligro va Carmelo No, no Si 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 Que el sabe que esta mal y a veces se le olvida Se pone a hacer Si Pero cuando esta conmigo y viene Dígalo Estuardo Digo Estuardo también quiero comentarles que yo he observado a Carmelo viendo verdad y hasta el momento pues Carmelo así como ustedes amigos suscriptores está dando el todo por el todo pues por mantenerse y cuidarse ya ahorita él no está haciendo ese arreglo porque esto pues ya está demasiado grave digamos en este caso así que por eso ya Carmelo pues ya está haciendo verdad y captando las indicaciones pues que nosotros le damos también Carmelo pero usted cuida la yegua todavía suelta la tiene no que aquí está Juancito o René que pueden encargar también a esto les gusta andar yo la alazo Ramón no Ramón si quieren llevarle agua pues también por hasta una tira porque es aguarín nosotros vamos a guardar yo se lo hago ya gracias los dos con René dice bueno por aquí a este lado se me están quedando muy callados que pasa por aquí pues bueno necesito que me den una opinión cada una no sé palabras de aliento para Menchito yo Karen dígame ella sí dice algo otra más yo 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 no estaba escuchando lo que los muchachos estaban diciendo pues la verdad tienen razón pues Carmelo tiene que cuidarse y dejar esa animalita que tiene a cargo de otra persona ajá por eso le estaba diciendo yo imagínese va en el camino y hay sol ese quieras o no le va a doler acá abajo y pues siempre tiene que andar suficiente agua es lo más importante y alimentarse pues debido a la situación así es igual de Ramón pues que yo pues lo que le quiero decir a Carmelo que como dijo Estuardo ya pues últimamente si está teniendo un poco más de cuidado porque él sabe que el bienestar es para él no para ninguno de nosotros y decirle a Carmelo pues que vamos a ponerlo en manos de Dios porque yo sé que va a salir de esta y primero Dios muy pronto se va a hacer esa su operación y va a salir muy bien de esto así es ya le lo mejor a Comencho una pregunta ahí para usted Menchito cuando fue a hacer los exámenes no le dijeron si había alguna comida que le hiciera daño no hasta ahorita no solo lo que le dijeron porque la grasa se le daña que evite la grasa la grasa y que andan haciendo fuerza la fuerza la solita de chipelines de morita una soltiza la mejor dieta que puede tener en un problema así como eso de una hernia eso es causado por la mucha fuerza entonces la mayor dieta que puede haber para evitar es de no hacer fuerza tiene razón tiene razón porque yo este cuando yo tuve a mi bebe a Steven ya no esta bebe ya esta muchacho yo nos dicen de que quizás cuando yo lo tenía en mi estómago yo hice una mala fuerza porque a él de parece que tenía 11 meses cuando me la operaron de él ni la tenía así ya cuando él lloraba eso para eso no ayudaba entonces cuando él lloraba ya le dolía más y más y así se lo hacía mire cuando yo le hacía con los dedos así le tronaba puro aire adentro bien feo le hacía entonces me dijo el médico que lo operaba así pequeñito porque ya muy grande le iba a afectar porque se le iba bajando en lo que es aquí en la parte de la pierna así que así la tenía ya mira el pérez tenía 11 meses el niño estaba bien pequeño por ahí me hablaba Jeremia en realidad si se acuerda usted más o menos que pudo haber sido y como dice que aquí estamos todos a nadie o de menos pero de una red de una vuelta yo me he levantado de ahí no yo también así la rada de una vuelta sola porque dice que para eso tiene que tener ideas uno porque la fuerza es mentira que uno va a decir que quiere agarrar la red y la va a echar de currónquito de currónquito yo la red solo la cantaba de tantito me la llevaba y me la echaba entonces puede ser de ahí que dependió yo de las redes que conozco las redes sociales mamá te sirve yo una carga yo solo la pego y ahorita por esto no me he ido a pegar cargas solo no pero una carga que no se me sirve a ponerlas dígame este Carmelo este uno que trabaja en el campo pues ha hecho muchas fuerzas cargando maíz en caballos en redes como sea pelado y a veces mincho no te pones ni cincho para hacerte esa cargando y si le recomiendan una faja para que le ayude por allí si le he dependido de eso a él que hay mucha fuerza porque yo y también también las mujeres tienen que usar algo para hacer fuerza cuando estás embarazada o dieta no en dieta embarazada no tiene que ser ocupar cuando estás embarazada para ocultar el embarazo dígame si ha levantado quintales como uno ah si si también te recordaste lo Claudio no yo no lo pensé pero ¿por qué lo dijo? ¿por qué lo dijo? yo solo ¿te ayudaba a poner cargas a la yegua así o no mencho? no ya lo pensó lo pensó si es que arrecha va es que arrecha ve llega menchito le ayudaba pero no fue allí que se fregó carmelo no es que yo no tenía poder andar fleteando se fregaba no creer ese chavo yo velo yo velo ¿eh carmelo? echaba 10 viajes 11 pero va a carmelo que trabajar al lado de una mujer como que uno quisiera hacer más para que ella no se molestara mucho mire don Ramón el traspaso que hacía él de la hamaca para la cama es que él eso lo molestó hay mujeres que tienen más fuerza que uno para levantar los quintales ah si y si anda uno tantito se descuida eso si es verdad porque por ejemplo la nueve tiene más fuerza que yo ah si y para hacerse un quintal como decimos nosotros es de tener práctica don Ramón si eso si que pregunta te hace hola Benjamín hola Benjamín lo que le digo a Carmelo de que le queda viendo 9000 y soy testigo también de que esta mujer ha echado penca la bajada las quintales se levantan y si es de tener cuidado porque a veces también no solo puede ser sino que cuando uno agarra aire y eso es peligroso pasa uno cuando la pide andrea de lo que dice Carmelo no pero si estamos escuchando yo sé Laura yo creo que si tiene bastante razón Carmelo de lo que él dice que no hay que ser de menos a las mujeres claro como cuando algo raro está hablando que no me hacía un poco es que hay todo que hacía nada mal de la garganta yo creo que es por el polvo por eso no 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 así de por hacer de menos a los hombres de la mujer pero hay mujeres que trabajan más fuerte que un hombre en la muerte si en levantar alguna cosa que uno no pueda alguna más es que eso depende de cómo desarrollan la fuerza desde pequeña porque una mujer o un hombre que no esté acostumbrado a trabajar así no va pero eso pasa en la mujer que sus papás son pobres son agricultores y les han enseñado a trabajar desde pequeño pero hay embrieta y hay baroncito de que no se compran hace nunca si que se calle más si porque mira casi no te hagas todo el chato yo de 12 años me alcé yo solito el primer saco de mezcal llenito mis hermanos me lo llenaban y lo sacudíamos pelado es que pelado pesa de 12 años le pela el saco y después le echa al lado lleno de maíz del saco de mezcal de esos que llegan por aquí pero el cuece desancochado no lo pude levantar no lo pude levantar le ponían el saco solo en el lomo y lo llenaban de currónquito me lo alcé bueno bueno eran al puerto suyo así delgadito pero si de los hormonistas aquellos no era bueno sigamos con lo de la enfermedad del carmelo pues ajá estamos hablando de los motivos de esos son desarrollos que uno puede hacer imagínense de 12 años suerte he tenido ajá es peligroso con el carmelo molesta la estalón usted a qué edad comenzó a trabajar ya parejo carmelo yo de 11 años de 11 años también ya se acaba la tarjeta y echándose redes ya hace cuánto fue que detectó eso que le detectaron esto hace poco hace sentía que me dolía pero ya tiene como un mes o dos meses más como cuatro meses ¿cuántos? años sí ya hace varios años lo que pasa es que usted intentó ocultarlo bastante tiempo pero ya hoy ya no se puede carmelo cuando va a la creciente vamos a brincar barrillo así ya se caía a la mon nosotros vamos testigos con René porque nosotros ya le tocamos ahí donde tiene eso como le dije la vez pasada en el vivo uno entre varones tiene confianza y él nos dijo toquenme y ya le tocamos nosotros pero sí pues da la nostalgia pues verlo con el sufrimiento porque es buen tamaño que tiene la hernia pero ánimo me he hecho que ahí estamos y ahorita si pues te retires de ese punto porque ahí está carmelo pero así en realidad todavía es el mismo si todavía jajaja como te vas a curar bueno esperamos en Dios y pues con las oraciones de los suscriptores carmelo salga adelante eso como dice Olga nada nada bueno saluditos para todos gracias por estarnos acompañando muchas bendiciones a todos los amigos suscriptores recuerden somos GO PLAY y volvemos enseguida nos vemos en un próximo un próximo